Gracias Alfredo, muchísimas gracias a Cooprudea, al grupo de investigación y ya les voy a poner unos chismecitos del grupo y a todas las personas que nos están acompañando. Entonces, hoy vamos a hablar de plantas medicinales, aromáticas y condimentarias. Cómo poder tenerlas en casa. Eso es un aspecto muy importante y lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos conversando. Quiero contarles que el grupo de investigación hace parte del sistema de investigación de la Facultad de Ingeniería y nos hemos dedicado mucho a un detalle interesante y es que nuestro laboratorio es el campus. Entonces, allí desarrollamos nuestra actividad y creo que nos pueden distinguir fácilmente porque hemos tratado de organizar los residuos orgánicos de la universidad en una estructura muy bonita que se llama pacas digestoras y también porque hemos tratado de que las palomas no sean menospreciadas, sino acogidas, pero de su ser paloma. No imponiéndoles las costumbres, por ejemplo, alimentarias que nosotros tenemos. Creo que eso, además, nosotros nos dedicamos mucho a que las personas entiendan como desde el origen un asunto para que se involucre en sus convicciones y creo que lo que vamos a ver ahora puede ser un ejemplo de esa convicción que nosotros tenemos. ¿Me puedes devolver, Kate? Como yo ya soy jubilada, me puedo dar el lujo de decir que estoy viejita, entonces me están apoyando en esta charla. Kate, una de las niñas del grupo, que es la que está pasando la información, y Sophie, que va a mirar el chat con frecuencia. Ella va a recoger inquietudes que sean como resolvibles aquí y así vamos a poder interactuar. Luego llegará el momento, si es posible, que haya preguntas, pero Sophie nos va a ayudar a armar los paqueticos. Profe, qué pena yo la interrumpo. Buenas tardes para todos. Bueno, pues acá nos están diciendo por el chat, don Jorge, que si puede hablar un poquito más cerca del micrófono. Listo, está bien. Sí. Bueno, entonces voy a manotearme. Ah, bueno, sí, a manotear menos y a tener el micrófono más cerquita. Kate, devolvámonos que yo quiero que tengamos una... Esta lectura es muy bonita. Ella dice, porque resume lo que vamos a ver hoy, el valor de una especie está incrementado por la carga de conocimientos asociados a ella. Es la referencia al pasado la que confirma su utilidad. Es una impronta que contribuye a dar identidad a una comunidad. Para muchas personas, yo creo que para los jóvenes no tanto, pero para las personas de cierta edad en adelante, es, digamos, como que hace parte de su historia que cuando uno llegaba a la casa con dolor de cabeza, con dolor de muela, había como una especie de botiquín natural. O sea, que tengo dolor de estómago, ganas de vomitar, entonces, bueno, ahí estaba el bicarbonato, etcétera. Y eso hizo parte, pues, de nuestras experiencias de niños. Entonces, vamos a retomar un poco de eso y visto, no tanto desde la parte medicinal, aromática o condimentaria, sino más bien como poder tenerlas en casa. Esa es la clave de nuestra orientación para el día de hoy. Ahora sí, Kate, podemos pasar a la siguiente. Entonces, aquí es para hacer como un resumen y mostrar la importancia de los vegetales. Imagínense que con la luz del sol, el bióxido de carbono y el agua, las plantas han desarrollado unas estructuras que se llaman cloroplastos que pueden hacer la fotosíntesis. Entonces, eso es fundamental porque detrás de las plantas aparecen los animales que hacen dos cosas. Ya las plantas hacen una y los animales hacemos dos. Hacemos la digestión a lo que se ha comido la planta y respiramos volviendo a tomar el oxígeno que las plantas sacaron y nosotros lo devolvemos como el bióxido de carbono que lo vuelven a tomar las plantas. Pero fíjense que hay un detalle muy interesante. Cuando hacemos la digestión y ahí tenemos un animalito pintado que además de respirar, defeca y ese material vuelve al suelo. Eso en condiciones de la naturaleza, ¿cierto? Y hacemos, hago hincapié en el suelo porque ahí es una parte importante de la que vamos a hablar en el transcurso de la charla. Aquí está resumida la naturaleza y obviamente cuando nosotros la analizamos, así como yo lo estoy haciendo, entonces nosotros encontramos el concepto de ecosistema. Como un detallito bonito para que ustedes vean la importancia de las plantas, la figura que se está señalando ahí es el maíz como era hace millones de años. Era una espiguita así, que parecen más bien como dientecitos. Eso era el maíz. Los seres humanos empezamos a mejorarlo, mejorarlo, hasta encontrar el maíz que tenemos hoy en día. Entonces fíjense que esto es una historia de la vida del planeta, muy resumida, pero muy importante, para que vayamos acercándonos pues al valor de tener una lechuga en la ventana de la casa. Creo que esa es como la clave. O el cilantro, o tener el orégano, en fin. Aquí unos detallitos también importantes. Fíjense que lo que les decía ahora, hemos acumulado un equipo muy básico, como un cajoncito, una estructura de primeros auxilios para las dolencias más comunes. Eso se valida en muchos años de trabajo, de estudio, y llegamos a tener varias cositas. Por ejemplo, mitos. Este que les planteo aquí de forma muy breve, en la edad media las mujeres se vendaban entre 11 y 30 semillitas de cilantro en el muslo izquierdo cuando estaban necesitando quedar en gestación. Entonces miren que nos ha acompañado las plantas durante prácticamente toda la vida. Otro detalle bonito es cuando empezamos a encontrar y a separar de su estructura, digamos como la sustancia que es la que nos sirve de medicina. Para el caso que traigo como ejemplo, la corteza del sauce blanco tenía efecto analgésico. Entonces los científicos aislaron de ella la salicina y eso lo sacó ayer al público con el nombre de aspirina en 1899. Entonces las plantas están realmente relacionadas con nosotros desde cuando la especie humana pues aparece. ¿Podemos pasar, Katy? Bueno. Ahora tenemos una cosa muy interesante y es esto. Nosotros vamos a conversar hoy de medicinales, aromáticas y condimentarias. Sin embargo, uno no puede decir que como clasificarlas científicamente, esta es aromática, esta no. Más bien, según la concentración y la frecuencia, nosotros le podemos dar una clasificación, por ponerlo de alguna manera. Entonces estamos diciendo que las medicinales, y aquí por ejemplo tenemos el caso de la canela, tienen propiedades curativas, ¿cierto? Y está tan claro y tan, pues tan bien estudiado esto, que nosotros tenemos para asesorar al Ministerio de Salud lo que se llama la Comisión Reguladora de Productos Farmacéuticos y Afines. Entonces hay libros, por ejemplo, Elena Botero, la agrónoma de quien leí el fragmento hace un momento, ella tiene en su libro todas las especificaciones que da esta comisión. Bueno, tenemos el otro grupo que son las aromáticas. Es útil por su aroma per se, o sea, porque sabe rico. Por ejemplo, aquí tenemos la flor de jamaica en ese pocillito, sabe delicioso. O también porque le da aroma a los alimentos. Entonces, esa es otra forma de verlas. Por ejemplo, cuando hay cólicos de menstruación, ya no es que yo tome, pues, ah, me dio por tomarme una aromática de canela, sino que en esos días, si me tomo más concentradito y con un poco de frecuencia, es probable que yo atenúe el malestar del cólico. Entonces, ahí vamos viendo como la diferencia. Y las condimentarias se utilizan para reforzar el sabor de los alimentos. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso del laurel. Las hojitas del laurel, que son maravillosas para hacer carne, sopas, en fin. Bueno. Profe, qué pena, una intervención. Don Héctor nos pregunta si la canela en astillas y la molida tienen la misma utilidad y efecto. Bueno, yo creo que es mejor en astilla, pero porque hemos encontrado, se ha encontrado, que mucha gente, digamos, altera la molida y ha llegado a decirse que le ponen como a serrín. Entonces, para ir sobre seguro, la canela en astilla, si no tiene equívoco. Si yo estoy segura que la molida es canela de verdad, no vale la pena, pues también utilizarla, no hay problema. Muy bien. Tenemos entonces, no, Kate, devolví eso. Aquí, esto ya es como que se me cruza mi ser de profe y quiero decirles que lo que vamos a trabajar hoy nos va a llevar a una metamorfosis a cada uno, porque es que relacionarnos con una plantica, con varias plantas, a medida que vamos cogiéndoles confianza, entonces nosotros vamos a tener una relación bonita y se nos va cambiando como el panorama de las cosas. Uno pisa, por eso a las malezas las llamamos malezas, porque las vemos malas, sin embargo hoy les tenemos el nombre de arbences, porque son muy importantes. Entonces vamos a ir cambiando el criterio, vamos a ir sufriendo como una especie de metamorfosis y esa es la invitación que queremos hacer hoy. A través de estos tres grupos de plantas que las podemos tener en la ventana de la casa, llegar a tener unas conversaciones bonitas, llamémoslo así sin ningún problema, y eso nos lleva a una estructura mental que hoy se requiere mucho y de la que se habla mucho, que se llama la empatía. Entonces la invitación es a ser empáticos con las plantas que vamos a tener en casa. ¿Podemos pasar, Katy? Bueno, entonces aquí dice Cicerón, la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. A mí me parece que es muy importante este asunto, a pesar de que lo dijo hace siglos, porque nos vuelve muy sensibles entendiendo la vida de una manera muy sencilla y nos da esa cosa que se llama libertad. Y aquí vamos a ponerle un toque de política a las personas que vivimos en la ciudad somos completamente dependientes. De libertad tenemos muy poco. Entonces, ahora sí, vamos a pasar, por favor, yo los voy a invitar al balcón de mi casa y desde allí vamos a seguir dilucidando y conociendo las cosas que queremos conocer en la tarde de hoy. Muy bien. Este, la fotografía de arriba, bueno, tanto la de arriba como la de abajo, es el balcón de mi casa, tiene dos metros de ancho, diez metros de largo, o sea que en total tiene veinte metros cuadrados. Pero fíjense ustedes la diferencia que hay entre la fotografía de arriba y la fotografía de abajo. En la parte izquierda de la de arriba encontramos colgadas unas materas y eso está aumentando la capacidad o el área de cultivo de este balcón. Y si ustedes se fijan en la parte de abajo, encontramos esas estructuras como tinajitas pegadas una sobre la otra y miren que en muy poquito espacio, son sesenta centímetros de alto, sesenta de ancho, y las vasijas tienen veinte de diámetro, veinte centímetros de diámetro, la pueden ver acá en la parte derecha. Entonces, lo que estamos haciendo es incrementar el área para cultivar, lo cual es maravilloso. Entonces, yo digo, si yo tengo una ventana y le pongo una estructura así como la tenemos en la reja de la izquierda, yo estoy aumentando, ya le estoy poniendo a mi ventana un oficio y yo puedo tener ahí cilantro. Y es maravilloso sentir que yo voy a hacer la ensalada, solo cojo la tijera, le recorto las dos ramitas al cilantro, lo pico y ya tengo mi complemento para la ensalada. Entonces, eso es un placer que no se puede describir. Hay que vivirlo. La otra característica que tiene la fotografía de abajo es que se está cruzando, o sea, se está haciendo como una especie de techo verde. Entonces, ahí tenemos esas más claritas que está señalando Kate, puede subir un pelín Kate, las más claritas son la planta de la badea. De ese balcón yo ya he tomado varias veces jugo de badea, el cual es maravilloso, ya la badea creo que está extinguida casi. Y la otra, la de hojas más oscuras, es la madre selva que produce un olor maravilloso. Entonces, fíjense cómo va uno colonizando espacios. Yo al principio decía ¿dónde más pongo vegetación? Pero a medida que fui colonizando y entendiendo, ven ustedes cómo ya yo puedo coger mi cebolla, mi orégano, en fin, yo ya voy y disfruto mucho del balcón. Aquí yo quiero hacerles unas preguntas que muchas veces uno no no relaciona, no hace como un enlace, pero fíjense ustedes las preguntas, ¿por qué secan las toallas? Cierto, cuando yo me baño yo no busco para secarme una camisa o un mantel, sino que busco una toalla. ¿Por qué vivimos en edificios? Miren esta, ¿por qué el intestino delgado es un tejido mucoso tan supremamente replegado? entonces la respuesta es porque esas estructuras digamos que producen más área para trabajar, bien sea la toalla recoge más líquido, los edificios recogen más personas en un área basal tal y el intestino delgado y este detalle me parece a mí que es muy bueno conocer, si quisiéramos dejar liso con una plancha el intestino delgado de una persona adulta cubriría una cancha de tenis, todo eso recogido, recogido, recogido es lo que hace que podamos asimilar los alimentos que consumimos, entonces vale la pena aprovechar cualquier espacio, una pared, la ventana, el muro de tal sitio con este tipo de cultivos, yo creo que es una emoción que el que la sienta no va a arrepentirse, de pronto le pasa como dicen los campesinos muy bonito, el que come chucha deja de comer gallina porque sabe tan bueno la chucha que ya se va a dedicar es a cazar las chuchas, el que cultiva yo creo que siempre queda con el ánimo de seguirlo haciendo y de crecer más, bueno, podemos pasar, Katy. Bueno, pero también hay una cosa muy importante porque siempre es bueno tener como los cuidados, yo creo que los derechos de uno, de una persona llegan hasta donde empiezan los derechos de la otra persona, entonces no nos podemos expandir tanto que perjudiquemos a los otros y como nosotros ahora vivimos en edificios por la razón que acabamos de exponer, fíjense ustedes donde está la matera esa, en el otro piso, en el tercero, miren donde están las tres matas colgando y en el otro más atrás, miren la matera puesta sobre la baranda del balcón, entonces la fotografía de la derecha es sencillamente que la gente que le echa agüita a la mata de arriba porque es bondadoso ponerle agua a las matas, eso nadie lo quita, está estripando los derechos de los de abajo porque no pueden, pues que le caiga a uno el chorro encima es muy desagradable, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que cuidarlo porque fíjense ustedes que nosotros vivimos en comunidades y en comunidades apretadas, entonces tenemos que ya vamos viendo un montón de cosas lindas, empatía, las razones por las cuales la verticalidad aumenta el área y el respeto, yo creo que eso vamos cogiendo una cantidad de valores muy importantes, podemos pasar acá, bueno, la otra cosa que a mí me parece maravillosa y que a medida que uno va entrando en esa relación con la vegetación van llegando visitantes y hay unos que son fundamentales que hoy están en entredicho que es peligro para la humanidad perderlos que son los polinizadores, entonces fíjense, esas tres especies, esas cuatro especies que ustedes ven acá han llegado al balcón, llegarán a las ventanas de ustedes porque ellas no se les escapa nada, o sea, donde ellas se encuentren verde, allá se van a posar, entonces, al lado izquierdo arriba, esa es la flor de la badea, es una flor hermosa, es una pasiflorácea y la que tenemos ahí es una avispa, debajo de la avispa, la foto de abajo, ahora les voy a mostrar donde la tengo cultivada para que ustedes, bueno, van a tener alguna reacción, esta es una abeja angelita, verde, es una especie de angelita muy linda, miren, ahí va toda untada de polen y eso es lo que necesitamos, aumentar la biodiversidad, que la vegetación llegue a lugares donde para hoy para ellas está restringido, nos hemos vuelto puro cemento, al lado derecho en el mismo balcón y eso lo pueden tener ustedes en la casa, no hay ningún problema, las angelitas son abejitas sin aguijón, no ocasionan daño a nadie, ahí está su casa y cada cierto tiempo se le puede sacar la miel, en algún momento podemos hablar de cómo es por dentro la casa de las angelitas y cómo sacar la miel, hace como dos años tenía yo la información de que una taza de miel de angelita vale 600 mil pesos, porque es la miel más medicinal, pues dentro de todas las mieles es una de las mieles más medicinales y en la parte de abajo el tango que es tan común, tan conocido y visitado pues por una mariposa que también es polinizadora, con eso entonces estamos diciendo que el acercamiento nuestro a la vegetación no sólo nos sirve a nosotros por el placer pues de comer el cilantro con la ensalada, sino que además le sirve al planeta porque estamos aportando en su protección bueno aquí vamos a hacer como lo van a sentir como una especie de paréntesis pero yo creo que es importante para luego mirar cómo es que vamos a plantar las hay una forma de reproducción sexual y otra de reproducción asexual cierto entonces cuando yo cojo la semillita del tomate yo estoy hablando de una reproducción sexual aquí por ejemplo la fotografía superior izquierda este es un anturio y ustedes pueden notar que están como los hijitos que yo los puedo partir los llevo y me resulta otra planta igual a esa de donde saqué los hijitos esa es una reproducción asexual porque no hubo mezcla de célula masculina y femenina pero si nos venimos al otro lado y vemos esa flor eso es un anturio yo no sé pues la gente dice es una flor sin embargo cada puntico de esos en realidad es la flor entonces está en una estructura digamos esa estructura vertical y tiene una bráctea que es la roja la que está atrás y esa bráctea de esos colores es la que hace una cosa maravillosa nosotros pensamos y yo siempre me burlo acá de los seres humanos que somos nosotros casi los únicos que nos pintamos el copete de azul como yo que nos hacemos rayita que los señores le ponen la corbata y todo eso de coquetos sin embargo la vegetación también lo hace esa parte roja bonita del anturio por ejemplo es la que atrae los insectos para que vengan a polinizar esas florecitas tan modestas que a nadie se le ocurriría pararse ahí y entonces esa polinización es la que hace y vengamos a la flor esta que esas estructuras cuando maduran fíjense ustedes que dentro de cada como ollita hay una como una bolita café y esa es la semilla sexual entonces las plantas se pueden reproducir de manera sexual y de manera sexual en la de la mitad ustedes ya ven el anturio germinándose y al final a la derecha el anturio ya germinado lo más usual es que el anturio no se reproduzca por vía sexual lo más usual es que la utilicemos de la otra manera entonces es muy lindo yo creo que aquí está chévere que que conozcan porque la gente le dice a uno como así anturio en semilla no eso no existe esos son hijitos o piecitos pues si ya sabemos que existe una forma de propagar el anturio de manera sexual pero bueno aquí entonces tenemos una situación en la que algunos de ustedes o muchos dirán no caramba pero pues si yo no tengo balcón que hago entonces vamos a hablar y vamos a hacer la comparación con las tallas fíjense que la muñequita tiene unos zapatos que aparentemente le quedan grandísimos y uno con unos zapatos de esos pues no llegaría ni a la esquina con una camisa si yo soy talla 36 y me pongo una 42 seguro que quedo como una loquita o al revés no me entra entonces acá a la derecha vamos a ver y es muy lindo este animalito que estamos señalando acá es una plaguita que nos puede aparecer por eso estoy trayendo pues cosas que ustedes van a poder ver en el balcón o en la materia de la ventana los insectos para crecer rompen por la cabeza la estructura como coriácea que tienen mírenla aquí justo Cate les está mostrando esa como colita transparente está quitándose la estructura que le queda vieja y cuando miramos abajo ya salió el animalito más grande y dejó la estructura vieja ahí miren el más grande y miren la estructura vieja ya creció eso específicamente y volviendo a la lámina de la metamorfosis estamos diciendo dos cosas nosotros a medida que vamos teniendo esas experiencias vamos creciendo cierto pero también yo puedo encontrar la talla entre comillas para lo que yo quiero tener yo en la ventana solamente voy a ensayar a tener orégano vamos a ver cómo se comporta la matera vamos a aprender pero luego yo voy a poder tener otra y luego hasta me voy a animar a tener los bolsillos que ya los vamos a ver entonces basta querer yo creo que no hay nada que puede impedir que una persona tenga en su espacio a menos pues que no tenga sol eso sí sería un problema tener en su espacio lo que quiere tener en su ensalada por ejemplo o en su sopa entonces claro vamos a hablar de espacios y de recipientes aquí tenemos estas bandejas las venden en distintos tamaños las que están en la en la reja fíjense ustedes que aquí tenemos como cebolla junca yo creo que el otro es que está empezando a crecer como el tomate arriba en la de arriba que se ve vacía está empezando a crecer el cilantro pero en la que está a la derecha arriba pues en la reja está una planta de jardín que puede tener polen como para combinar las dos cosas no solamente que yo tenga pues lo que me va a servir a mí sino que las abejitas también tengan derecho a venir a comer entonces estos recipientes es una forma que ustedes pueden tener en la casa para tener las distintas especies de las que vamos a hablar más adelante abajo en la fotografía de abajo también tenemos otra opción que es interesante que son los bolsillos eso los puede pegar uno en un muro en una reja y aquí no tenemos aromáticas pues no tenemos ninguna de estas especies en este momento pero ahí se pueden tener yo ahí cultive rábano por ejemplo entonces es importante poder como buscar distintas alternativas en la parte derecha entonces ya las habíamos empezado a ver estas son las las materitas que pues las venden en la plaza de mercado en distintas partes ahí tenemos en la de abajo a abajo lechuga cebollina y cebolla en la más alta de arriba esa es otra forma y hay de distintos diámetros o sea que yo puedo tener una más pequeñita si mi casa es más pequeñita si el espacio que tengo es más pequeñito o o esta más grande y ubicarla de una manera que se entrecrucen para ganarle espacio al espacio que yo pueda tener esta esta de abajo esta era la que les decía que podía causar impacto pues a mí me tocó cambiar los tres sanitarios que hay en mi casa para poder ahorrar agua pero si yo los entrego eso lo vuelven escombros entonces dije no 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 esos son me quedan seis recipientes no los voy a utilizar en plantas aromáticas condimentarias medicinales por razones obvias pero si lo puedo utilizar para traer polinizadores esas florecitas fueron las que albergaron la abejita que vimos arriba la verde y son supremamente visitadas entonces esa esa estructura yo se la gané al 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 úselo y tírelo es que ese es un problema que tenemos nosotros úselo y tírelo cierto entonces no venga úselo y vuelva a usar y vuelva a usar hasta cuando ya pues definitivamente no se puede hacer nada pero nosotros no podemos despilfarrar tanta energía envolver todo escombro cuando puede tener un uso no sé si estoy hablando muy rápido si hay por ahí alguna pregunta Sofi bueno listo cuando me me puse en la tarea pues de organizar este material toqué la puerta de mis vecinas y entonces les pregunté ustedes se han animado tal cosa sí sí venga y entonces me llevaron miren en el rinconcito donde esta familia tiene cilantro cebolla y hasta berenjena la berenjena de esa casa la pueden mirar aquí abajo en toda la fotografía de la mitad pero tienen pues también otras cosas lechuga bueno tienen sidrón en un espacio supremamente pequeño entonces es no desanimarse es mirar la talla las del lado derecho tienen una tomatera han recogido entre la lechuga que está a la derecha y la tomatera que está atrás ya han recogido la zanahoria y solamente tienen ese ese lugar sí no tienen más entre otras me tocó zanahoria ese día y estaba muy delicioso entonces bueno solo se requiere querer pues es como la la conclusión a la que podemos llegar cuando estamos hablando de semillero entonces ahí sí podemos utilizar miremos acá la parte asexual como la cebolla junca yo la puedo de una vez cortarle las hojas y plantarla de una vez donde vaya a ser su sitio definitivo esa que está pues que se insinúa estábamos ahí teniendo si no estoy mal como las plantulitas de tomate pero al lado derecho en los huevitos ustedes están viendo que yo ahí puedo sembrar en este caso este cilantro en los huevos es muy bonito el caso del huevo porque yo me dio lo espicho suavemente y lo clavo en el lugar donde vaya a quedar la plántula la que sea y ahí de una vez va quedando en el suelo el calcio de la coca del huevo entonces le estoy haciendo un favor un beneficio al suelo y eso ya es también muy importante le estoy restando al relleno sanitario un material que le corresponde en realidad al suelo y más adelante vamos a hablar de ese tema en la parte de las dos de abajo la de la izquierda con el mismo concepto de la de las vasijas grandes verticales se hacen estas pequeñitas les puse la botella ahí para que ustedes lo vean como en escala pero eso los venden como semilleros también en las plazas de mercado y la de la derecha específicamente es que me parece muy linda porque esta es una bromelia en donde cayó una semilla de batatilla y miren que la misma bromelia la albergó y ya está creciendo la plántula entonces como que la vida está en todas partes o sea allá donde llega y encuentra su buen nicho ahí se desarrolla a ese punto yo creo que todos estarán pensando en una en algo que hoy se utiliza mucho y son las botellas quitarle la parte de arriba de la la parte como de cono la que se cierra donde está la tapa cortarle eso y llenarla y y sembrar ahí abrirle por supuesto los orificios por debajo yo no traje ese ejemplo no lo traje y la razón es muy sencilla yo creo que si nosotros seguimos repartiendo el plástico nosotros vamos a tener problemas serios si no es que ya son graves hoy porque el plástico se con el sol con la humedad se va rasgando se va craquelando llega un momento en que ya no se puede tener la botella porque se ha desbaratado y todo ese plástico se vuelve microplástico y hoy es un problema muy serio nosotros tenemos un proyecto de investigación que yo creo que va a salir muy pronto lo vamos a compartir en donde encontramos las fibras de microplástico en el abono orgánico de la universidad bueno es que la universidad se utiliza demasiado plástico entonces es normal que lo veamos allí pero cuando uno lo ve casi que al punto de que una lombriza lo esté comiendo y pase por su tracto digestivo entonces ya y si la cosa uno dice pero por favor que estamos haciendo nosotros usando el plástico con la misma concepción de úselo y tírelo este plástico que vemos acá en estas bandejas puede ser plástico 5 entonces eso es un poco más resistente pero el de las botellas en general es plástico 1 y es un plástico que le causa mucho daño al ecosistema planetario entonces es la razón por la cual no lo pongo pero que si lo debato para que podamos entrar en pues en discusiones porque alguien le dirá uno pues de botarla mejor la utilizo y la respuesta sería aparentemente sí pero es que si yo la voto y la voto y la tengo confinada yo ya sé dónde está el problema y puedo hacer alguna cosa por remediarlo pero si está repartida en montones y montones de balcones en montones y montones de suelo no está confinado el plástico entonces el problema está disperso esa es la preocupación que yo siempre mantengo cuando hablamos en esa forma del plástico bueno Sofi ¿hay alguna intervención preguntas? Profe por el momento tenemos una pregunta pendiente y es sobre la como la que tan bueno que tan beneficioso es la canela para los personas que son hipertensos y hay una observación respecto al movimiento del micrófono profe para que si tiene alguna forma de como de ponerlo sí para que no se escuche mucho el movimiento y que no se escuche como ruido que a rato se escuche un poquito listo está bien esas son por el momento sí listo bueno yo dije que yo no soy muy experta en yo puedo averiguar y y responder en algún momento yo sé que la canela es considerada una especie caliente las personas que han utilizado pues han estudiado las aromáticas las medicinales y las condimentarias las clasifican como en frías y calientes cierto la canela es caliente entonces si uno fuera como inferir diría que es mejor que no la usen por lo menos con frecuencia esporádicamente no hay ningún problema pero lo que recomiendan las personas que trabajan este tema es y digo yo porque yo fui víctima de eso es que uno utilice por ejemplo ocho días una especie caliente ocho días una fría ocho días la caliente y la para establecer un equilibrio yo voy a contar aquí rápidamente que yo me intoxiqué con caléndula y la respuesta a mi a mi desesperación y que nadie encontraba que era lo que me pasaba la conseguí con el calendario que hizo el museo hace mucho tiempo sobre especies medicinales aromáticas o condimentarias miren yo empecé a tomar caléndula todos los días todos los días y eso por ahí por seis años en virtud de que la caléndula pues dicen que es preventiva del cáncer y sobre todo cáncer de mama cuando yo llegué a cierta edad me empecé a preocupar porque en la familia había varias mujeres con cáncer de mama entonces empecé a tomar caléndula todos los días todos los días y como al cabo de seis años empecé a tener un dolor en el codo y era un dolor que me decían eso es epitrocleitis listo pero por qué eso le da a los que hacen tenis a los que juegan tenis no yo no juego tenis y era un dolor contrario al dolor que produce la artritis o sea cuando yo me despertaba los artríticos en general tienen dolor más fuerte en la mañana y se va atenuando en el transcurso del día yo no tenía en la mañana y al transcurso del día iba ascendiendo el dolor y me llegó me trajeron de regalo ese calendario y leí y precisamente la intoxicación por caléndula es y lo describen así al contrario de la artritis entonces fíjense que si bien es cierto que la naturaleza tiene los remedios también es cierto que si uno se exagera o no sabe qué usar en determinado momento puede también ocasionarse daño entonces yo sí pienso que ahí hay que consultarlo con personas que sepan cierto voy a poner otro ejemplo que yo creo que es importante la humilde muy humilde cebolla de huevo yo no la he tenido todavía en el balcón pero está en plan de tenerla hasta ahora solo tengo junca pero cuando uno tiene problemas respiratorios yo lo que hago yo sufro de rinitis por el frío parto una rodaja de cebolla de huevo le pongo un clip y me la cuelgo como el ojal y todos los días todo el día estoy inhalando ese esos vapores que produce la cebolla y eso es un maravilloso pero tampoco estoy a toda hora con la cebolla de huevo pegada ahí con la rodaja entonces hay que hacerlo dosificado y hay que aprender pues a trabajar ese tema entonces como decían las abuelitas ni tanto que queme el santo ni nada que no lo alumbre en todo hay que tener mesura bueno profe si también tenemos otras preguntas acá en el chat y también pues como hay una que la vamos yo creo que usted la va a tocar ya enseguida y es la preparación de la de la abono y de la tierra recomendable para hacer la siembra eso la vamos a tocar enseguida enseguida sí y preguntan sobre la cantidad de caléndula profe con la que me imagino que fue con la que usted se pues como la dosis ajá sí sí yo me tomaba todas las tardes diez gotas porque acuérdense que empezamos diciendo que una cosa que hace que en un momento sea condimentaria y en otro momento medicinal es la concentración y la frecuencia entonces yo me dediqué a tomar caléndula diez gotas por seis años no faltaba a mí que me faltara el desayuno pero que no me faltara eso porque le tenía tanto miedo al cáncer que dije nada a tragar caléndula entonces hay que tener eso eso en cuenta entonces nosotros podemos tomar infusión de caléndula y la concentración es muy poquita pero cuando yo ya la compro concentrada entonces ahí es distinto la otra forma de usar la caléndula que no es del caso pues no era para el caso mío es en cataplasma entonces muy buena se aplasta pues se macera y se pone en la herida obviamente hay que hacerlo con agua hervida con todas las las ¿cómo se llama? pues los requisitos de de higiene no cualquier agua porque ahí es donde está digamos yo creo que la preocupación de las autoridades que uno se pone pues muy como a prepararla de cualquier manera y no no puede ser así entonces una cosa es la decocción otra cosa es la infusión y otra cosa es el concentrado entonces hay que aprender a utilizarla si yo le voy a dar una aromática a una persona yo hago una infusión y no le traigo las gotas esas que yo me tomé ¿cierto? entonces ahí es donde podemos establecer esas diferencias entre las unas las otras y las otras también nos preguntan de si cuáles serían las aromáticas frías y las calientes y si el tomillo es caliente o frío bueno las aromáticas yo tengo claro que hay por ejemplo la cebada es fresca la cebada es fría entonces lo que me decía la médica en el momento de la caléndula es tome caléndula y tome cebada o el arroz es el agua de arroz por ejemplo o el agua de cebada yo no sé si el tomillo es caliente o frío tengo como la idea que pero es no tengo la certeza es frío lo que se recomienda el tomillo es para problemas de la tiroides entonces ya hay que empezar a averiguar de qué manera se toma en qué concentración dónde se consigue en fin que pues que esté bien el tomillo es una de las que podemos tener en casa y entonces hacer una infusión de tomillo eso está muy bien echárselo a la crema a la sopa pues está maravilloso es eso la otra cosa que yo pienso que tenemos que tener claro y por eso digo yo que es bueno tener las aromáticas medicinales y condimentarias en casa es que yo las tengo ahí y yo puedo dosificar entonces así dosificando yo no me tomo de tacada un montón sino que todos los días tomo el poquito en la sopa el poquito de tomillo el poquito de tomillo y en realidad la la digamos que la salud está en toda la variedad y de a poquitos cierto entonces yo creo el tomillo y ahora lo vamos a ver en la lista de las que podemos muy fácilmente tener en casa y está esa y nos preguntan también profesor el romero si usted sabe si el romero es caliente o frío yo creo que el romero es caliente esa es otra de las que también podemos tener en casa y que es digamos no requieren tantos cuidados ajá es muy buena y además es muy buena condimentaria evidentemente medicinal también pero condimentaria sobre todo para las carnes muy bueno y ahorita vamos a tocar también lo vamos a ver es una pregunta que nos hacían sobre qué tal son las macetas de cerámica me imagino pues que en comparación con las otras bueno las de plástico con las yo siempre prefiero las de cerámica y voy a decir la razón fundamental bueno una es por el cuidado que me merece el plástico pero la otra es porque el plástico se calienta mucho mientras que la cerámica tiene menos guarda menos calor entonces la planta en general está más fresca y se evaporan menos como claro pues las macetas que estamos viendo acá de plástico como guardan calor el agua se evapora más rápido mientras que en las otras no se evapora tan rápido pues vamos a tener un truquito para que lo estamos viendo ya vamos a hablar de él para evitar que se evapore mucho el agua y que tengamos que estar a toda hora pendientes pendientes pues de regar entonces ustedes ven y Kate me ayuda en la donde tenemos la cebolla junca esa capa digamos de viruta y y donde está la taza sanitaria esa base que está ahí esa capa de viruta la llamamos acolchar por eso dice allá respecto a semilleros y acolchado porque ya vamos a hablar también ahorita que hablemos de la maceta vamos a hablar de que el acolchado es fundamental para poder tener el agua dosificada y que no se nos vaya pero respondiendo la pregunta está claro que es mejor la el calor de una maceta de barro de losa pues de que de plástico porque se concentra más el calor en el plástico bueno listo entonces yo creo que pasamos a a preparar la tierra para tener bueno listo entonces vamos a empezar de abajo hacia arriba tenemos debemos tener un buen drenaje está claro y debemos tener un recipiente donde se recoja el agua en exceso pues para que no manchemos la baldosa o hagamos pues un daño de ahí de ese recipiente hacia arriba podemos observar los punticos negros que hay ya en la propia maceta que son los orificios por donde va a drenar el agua en exceso que le pongamos a la a la matera ahí abajo pues sobre los estos orificios ustedes ven una capa de piedrita no debe ser muy grande ni muy pequeña pues un tamaño que veamos como que por donde el agua pueda hacer sus esguinces para salir con facilidad y ya ahora sí la parte de arriba y la gran masa que sigue hacia arriba que aquí la tenemos pintada oscura es el suelo que vamos a conseguir ¿se acuerdan en la diapositiva segunda que mencionábamos lo del suelo y le hicimos pues un hincapié grande allá aquí lo vamos a retomar y vamos a decir que este suelo es artificial ¿cierto? artificial entre comillas ¿por qué es artificial? porque yo no estoy haciendo suelo ahí esa matera es como voy a compararla como con un bebé que hay que llevarle la comida hay que llevarle los nutrientes por si solo no lo consigue ¿cierto? entonces ese suelo lo tenemos que preparar de una manera especial para que tenga los nutrientes suficientes para que mi tomillo mi romero mi cilantro estén en buenas condiciones ¿cómo lo vamos a preparar? es una parte de turba una parte de turba o sea pues como ramitas chamisitas o jarasquita pues una como de eso negro que uno encuentra en la primera capa de suelo o carbón si tenemos fragmentos de carbón aquí no se los puse pero también el carbón sirve para eso una parte de ese producto dos partes de suelo de jardín que lo podemos conseguir en los viveros yo creo que hacen el éxito pues en esos almacenes de superficie y una parte de arena gruesa ¿qué es lo que nosotros necesitamos con esa mezcla? que el suelo quede lo que llamamos mullido como una esponjita en donde pueda haber oxígeno y agua porque las dos cosas las necesita la planta para poder desarrollarse bien imagínense ustedes una raíz algo frágil en una tierra bien dura bien estéril pues le toca abrirse con mucha brega camino mientras que se encuentra la tierra mullida entonces ella va bajando y puede invertir la energía en crecer en que las hojas sean lindas en fotosintetizar etcétera por eso es muy importante el suelo que consigamos también podemos conseguir se compra abono de lombrices también se puede mezclar con un poquito de gallinaza entonces todo eso se puede hacer pero fundamental estos productos que tienen aquí y en estas proporciones si se le puede echar alguna otra cosa se le echa no hay problema pero esto es clave esa es la fórmula perfecta para que tengamos en principio nuestras especies aromáticas medicinales o condimentarias en muy buen estado perfecto nos preguntan acá en el chat que como serían la preparación de la tierra en un terreno o en un espacio por ejemplo un jardín o un solar la preparación es la misma o sea en las cantidades es la misma lo que yo hago ya cuando tengo y eso lo vamos a ver yo creo que mañana cuando miremos las herramientas también es por talla pero es muy buena la pregunta porque nos remite a lo que habíamos dicho que por talla yo estoy hablando aquí de una materita pero si yo tengo ya un espacio donde un solar por ejemplo que yo pueda picar hago exactamente lo mismo yo revuelvo la tierra le pongo tierra de jardín le pongo un poquito de arena le pongo la turba o si es que la turba ya está ahí le puedo poner el carbón y ya armo la cama o armo el hueco porque no necesariamente si yo tengo un solar lo tengo que revolver todo sino que tengo puedo hacer el hoyo y ya depende de lo que yo vaya a sembrar la medida del hoyo ponerle este tipo de tierra y plantar ahí por ejemplo si yo voy a tener sidrón que crece tanto yo puedo hacer un hoyo de 40 por 40 por 40 y revolver este material y plantar ahí el sidrón porque el sidrón crece bastante más por ejemplo que el tomillo por decir algo ¿cierto? Sí y también tenemos otra pregunta profe que si el café que empleamos en nuestra cafetera es bueno para las plantas es muy bueno yo en principio voy a decir que es muy bueno es muy rico en nutrientes y vamos a ver cómo lo podemos preparar yo creo que eso será mañana pero a la vez que también lo vamos a ver mañana pero es clave recogerlo es muy bueno para las lombrices y las lombrices son fabulosas para para el suelo Darwin decía que si la lombriz de tierra no hubiera existido la vida en la tierra no existiría hoy vamos a ver más adelante una la experiencia con la lombriz para que ustedes se hagan una idea y exactamente lo mismo que en las tallas yo tengo y lo vamos a ver más adelante en la casa lombrices hermosas y en una coquita pequeñita como la que yo meto a la nevera entonces si tienen café no lo boten porque están botando como dicen las abuelas oro en polvo es maravilloso el café sí acá nos hacen como una observación y es que nos dicen que la puede ser que la cáscara el café parece que da hongos es importante allí tener en cuenta como que hacer un que el ripio pues del café con el que uno prepara es seco pues al momento de adicionarlo en las plantas porque si es probable que si como es muy húmedo es un material muy húmedo y uno lo lo adiciona pues así y pues últimamente ha estado lloviendo mucho entonces también puede ser que quede como el ambiente adecuado para la aparición de hongos y si estamos en un verano muy grande forma una costra muy incómoda muy maluca no deja penetrar fácil el agua entonces el café hay que mezclarlo y cuando lo tenemos en el lombricompuesto es maravilloso porque la lombriz sí la lombriz sí es capaz de transformarlo entonces es verdad el llamado de atención es cierto hay que poner atención en eso sí bueno volvamos entonces acá a la a la matera y encontramos sobre la sobre todo el contenido negro encontramos un contenido ya como color sepia pues verde cafecito claro y eso es lo que veníamos de allá de la anterior diciendo que es acolchado le pongo por ahí tres centímetros de acerrín de cisco de arroz de cisco de café inclusive si yo podo el prado y estoy garantizada que no haya pues materia como de popo de perro o algo así puedo ponerle ese material encima ¿qué logramos con eso? es muy importante vea muchas cosas al mismo tiempo uno protegemos los microorganismos del 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 golpe de sol ¿cierto? una lombriz dura tres tres minutos al sol perece y los microorganismos también son muy delicados entonces lo que yo hago es con ese acolchado lo que estoy buscando es una que el agua quede retenida más tiempo y que yo no me tenga que ocupar de regar pues seguidito otro estoy protegiendo toda la micro meso y macro fauna que puede haber ahí beneficiosa para la planta y la otra es que claro cuando yo ya vaya a cambiar por ejemplo yo ya retiré el el cilantro yo la mezclo entonces ya estoy metiendo ese material dentro del ciclo del carbón que es volver a descomponerse para volver a hacer suelo es muy importante que no rebase no ponerlo al borde al borde porque cuando yo riego se se sale el material entonces voy a tener a toda hora basura y que pereza pues estar a toda hora limpiando si yo lo pongo como tres centímetros abajo del nivel del borde pues no voy a tener ese problema ya todo lo que va a pasar va a estar adentro de la matera y yo no me voy a ocupar más de ese tema ahora ustedes ven el dedo ahí entonces voy a contar la una historia con uno de mis estudiantes el primer cuando se dio el gusto de tener su propia mata me dijo bueno profe ya salimos del jardín botánico con la matica muy contento y me dice ahora dígame como la riego entonces yo le dije bueno hay tres formas la una es si estamos en verano día por medio si estamos en invierno cada tres días y esa es una una forma y la otra forma es la otra forma es meter el dedo hasta donde está señalado ahí meterlo en la tierra y si te sale húmedo no hay que regar si no sale húmedo entonces el agua la planta necesita agua pero la última y la más importante a la que hay que llegar y ya hablábamos desde el principio de lo de la empatía y todo eso es verla y escuchar o apreciar lo que está diciendo nosotros llamamos cuando las plantas les falta agua entonces estamos diciendo tienen estrés hídrico y se ven así como achicompaladas tristes uno ahí mismo se la pilla entonces dentro de unos días vas a aprender a hablar con la matica y la mata te va a decir lo que está necesitando profe que pena yo interrumpo allí y es también hay unas que son más susceptibles que otras a ese estrés hídrico por ejemplo la albahaca es una de las que mayormente pues se ve el estrés en las hojas y en el tallo y es precisamente cuando les hace falta agua entonces uno también puede hacer uso como de esas indicadoras que nos dicen pues precisamente cuánto cuando es necesario también regar sí ahorita que mencionan la albahaca yo pienso que también hay un detalle que me faltó en todo esto que les estoy diciendo pero como lo recuerdo lo aprovecho hay especies que son repelentes o sea entonces no solamente eso ya las usamos como más en agronomía pues en los cultivos pero también por ejemplo la albahaca es repelente de moscos y zancudos entonces si uno lo tiene en ciertos sitios especiales es repelente o sea ya no los mata no los vamos a ver que cae pero las podemos usar también en el buen sentido como repelentes entonces ahí tenemos pues que las amistades que tenemos que desarrollar con la vegetación son muy importantes porque desde todos los ángulos nos están ayudando creo que eso es importante bueno esta es como la fórmula para para tener una buena calidad de suelo recordemos que es artificial porque este suelo si pues puede que tenga lombrices puede que tenga microorganismos y todo pero no necesariamente está en la dinámica vital que no que se vaya pues siempre como auto abastecer de los nutrientes sino que hay que traerle nutrientes eso también lo vamos a ver más adelante bueno podemos pasar Kati bueno listo entonces aquí tenemos un listado de especies que ustedes pueden empezar a elegir voy a ensayar con este primero me voy a meter con este o si tengo más espacio pues los voy a tener todos solamente están las aromáticas medicinales y condimentarias pero como les decía es bueno tener algo de jardín metidito por ahí para que sin embargo muchas de estas tienen flor y pueden atraer los polinizadores entonces tenemos cilantro coca en esos días me preguntaban si no era muy peligroso tener coca y yo digo pues bueno es que si yo tengo una matica en una matica yo no me voy a poner a procesar la cocaína pero una aromática de coca es muy agradable ¿cierto? está la albahaca está el cebollín caléndula milenrama penca de sábila tomillo orégano toronjil hierbabuena romero apio perenjil y jengibre ustedes pueden tener elegir tenerlas todas todas son muy muy apropiadas pues para tenerla en casa grosso modo pues del cilantro no hay mucho que hablar de la la albahaca ya dijimos que era repelente diurética el cebollín es condimentaria la caléndula tiene muchas propiedades en el sentido de digamos como cicatrizante pues le atribuyen como bondades para no que cure pero sí que previene el cáncer la milenrama es muy buena como cataplasma para las heridas también la utilizan mucho para los dolores menstruales la penca de sábila es muy buena para los problemas digamos de las vías respiratorias y tiene una cualidad muy especial que se las voy a decir sobre todo quienes tengan niños bueno ya no van ni al colegio ni a la guardería pero de pronto el año entrante si regresamos cuando hay piojos lo que hace uno es sacar un cuadrito del cristal de la de la hoja de penca y se lo pone al niño o a la niña en el huequito entre como entre el cuello y la cabeza que había ido un huequito ahí se pone se pega como se le unta y se deja el cristal y los piojos lo que hacen es como cuando llegan de otro pelo de otro niño lo primero que hacen es buscar como ese puntico caliente y ya de ahí se van dispersando entonces queda atrapado ahí el piojo esa es una una fórmula muy interesante pues para ayudar en ese proceso tan maluco de una invasión de piojos el tomillo ya dijimos que es pues además de condimentaria es muy buena para la parte de la tiroides el orégano es condimentaria nadie le quita pues a la hierbabuena y al toronjil sus habilidades aromáticas también se utiliza mucho como para acentuar los sabores en en la algunas bebidas refrescantes pues y deliciosas el romero ya dijimos ahorita que es muy condimentaria el apio también es caliente hay que tener eso claro el apio es caliente lo mismo que el perejil y lo mismo que el jengibre entonces hay que hacer un trabajo pues ahí de reconocimiento pero fíjense que si uno tiene varias uno va variando también la utilización pues de de esos productos y esa es la manera mejor de conseguir la como una buena cantidad de nutrientes y distintos en el cuerpo de nosotros que es la clave de la salud bueno hay unas consultas respecto a estas plantas si usted ha tenido alguna experiencia con el lúpulo y con el eneldo con el lúpulo no con el eneldo sí el eneldo pues digamos es una de donde sale el anís es muy agradable muy fácil de cultivar pero digamos que tiene un hábito de crecimiento un poquito mayor como como que en una ventana no se ubica pues pero es muy muy bonita y la visita un animal pues una mariposa cuya larva tiene una característica muy bonita y yo creo que aquí como decíamos al principio que muchas pues que las familias pueden estar atendiendo para trabajar con los niños es maravilloso porque la larva es muy linda la larva es el epiótero es verde y negra y cuando uno le toca así en la cabeza ella saca dos cachitos así como un caracol y huelen a pura algarroba esa es la manera de ellos defenderse de los pájaros si uno toca la larva ella saca dos cachitos que huelen a algarroba es la manera como ellas se defienden de los pájaros que se las quieren venir a comer ¿cierto? entonces es muy interesante eso y digo yo la ataca mucho y eso sería una forma linda de mostrarle a los niños y de gozar uno mismo la pues la manera como la naturaleza tiene la forma de comer y no ser comido comer y no ser comido eso es una cosa maravillosa entonces decía que vale la pena por ese solo hecho de tener eneldo es muy bonita además la planta es muy linda bueno profe y hay otra pregunta respecto a la albahaca y es de si se debe dejar florecer y qué consejo para tenerla si se puede dejar florecer yo aquí por ejemplo le voy quitando esa es la cosa chévere de tener uno en la casa porque uno le va quitando hojitas no arranca toda la mata no nada uno le va quitando hojitas y ella florece y está bien no hay le gusta el sol a esa planta le gusta el sol le gusta el agua toma mucha agüita eso es importante tenerlo en cuenta y y no necesito una materia muy profunda ya les decía yo que las que yo tengo acá son como de pues miren esas las de plástico que no son muy hondas tendrán 15 o 20 centímetros y las otras redondas también tienen más o menos 20 centímetros entonces no no requiere mucho espacio la albahaca sí y aprovecho esta intervención que usted ha hecho de la de la profundidad de la materia porque había unas preguntas respecto a las raíces de de las plantas y aquí hay que tener en cuenta también es la como el volumen mínimo por planta para poder sembrarlas de forma adecuada y que no les pase como nos comentaban acá en el chat de que las raíces se salieron de las de las materas entonces hay que consultar un poquito antes para saber como que la profundidad que ellas necesitan la mínima si en caso pues de que las queramos y que tengamos la posibilidad de tenerlas en materas en el caso pues de de los balcones y las terrazas y todo eso entonces hay que tener en cuenta ese volumen mínimo por planta y en el caso profe entonces nos preguntaban también como de que hacer en ese caso cuando se salen de las las raíces de la de la matera si las podemos cortar o que se puede hacer en ese caso cuando se sale la raíz de la matera muy probablemente la matera ya no es el espacio sino que hay que tener otra matera más grandecita si se le corta la raíz no hay problema ella si padece estrés tarda en recuperarse un tiempo o sea se puede ver que su crecimiento cesa que se vea chicopalada por unos días pero vuelve otra vez a recuperarse pero lo que está diciendo que la raíz se salga es que ya la matera no lo que decíamos de las tallas cierto que eso se aplica en todo si yo me salgo es porque ya ya aquí no quepo pero en este tipo de plantas yo creo que no es común que eso pase porque generalmente sus raíces son pequeñas y su crecimiento tampoco es mayúsculo cierto y son plantas que producen y por ejemplo la lechuga no es de las del grupo que estamos hablando hoy pero yo a la lechuga le cojo hojas de lechuga hago mi ensalada y no la arranco toda entonces esa es la la fórmula pues cuando uno tiene en la casa como lo tengo ahí en la matera y en la ventana cojo lo que necesito y lo otro sigue tranquilo listo profe yo creo que podemos seguir listo entonces vamos a mirar otras cosas y ya entramos como bueno ya con lo de la matera y el manejo de la tierra y todo entramos a otro proceso y es qué cosas necesitamos ¿cierto? entonces lo primero que necesitamos es una buena semilla y entonces aquí volvamos a recordar lo que lo que decíamos semilla sexual semilla asexual y en todos los casos tanto en uno como en el otro nosotros sí debemos buscar la mejor semilla por ejemplo si yo voy a sembrar cebolla junca pues me traigo unas buenas tallos vigorosos que se vean sin enfermedades ni nada y ese es el que elijo si yo voy a traer por ejemplo yo quiero sembrar albahaca de manera pues o sea me traigo la semilla sexual de albahaca eso que le voy a decir no lo vayan a olvidar porque muchas veces mucha gente se frustra porque va al mercado se compra la bolsita y no le germinó nada entonces miren que es importante leer la fecha de vencimiento del paquetico que tienen que cojan entonces en el paquetico dice fecha de vencimiento febrero del 2019 no la compre ya se venció porque las semillas al igual que todas las cosas tienen un periodo en el que son viables si ya se pasa ese periodo pues ya no es viable ya muy probablemente no va a germinar entonces fijarse en la fecha de vencimiento es importantísimo y la otra en la misma etiqueta de la bolsita aparece porcentaje de germinación eso es clave entonces si dice porcentaje de germinación el 50% usted sabe que el paquete que compró solamente va a germinar la primera solamente va a germinar la mitad entonces uno debe buscar un porcentaje de germinación en alto para tener la certeza de que va a conseguir lo que en realidad quiere conseguir hoy se encuentra muy fácil en los viveros que ya le venden a uno la plantulita entonces uno ahí va sobre seguro que ya germinó pero si la tiene que comprar en un almacén agropecuario o en un almacén de grandes superficies hay que fijarse en esos dos detalles fecha de vencimiento y porcentaje de germinación es clave bueno listo y aquí vinculado y pues como relacionado con este tema de las semillas nos preguntan como un lugar adecuado para conseguir las semillas sí yo pienso que en los almacenes agropecuarios es más seguro que tengamos todo este proceso de de fiable tanto de la fecha de vencimiento como del porcentaje de germinación en un almacén en unas grandes áreas pues de eso que home center o algo así ellos no se ocupan tanto de eso porque es que las pruebas de germinación por ejemplo yo pongo 100 semillas las pongo en un papel especial que absorba lo mojo y a los tantos días cinco días yo abro y cuento las semillas y ahí estoy viendo el porcentaje de germinación eso sí se hace en los almacenes agropecuarios ese proceso sí lo garantizan ellos entonces en los almacenes agropecuarios y en los viveros y si lo podemos conseguir si son planticas pues digamos que uno puede inclusive en esta época de pandemia en los viveros están haciendo domicilios yo puedo llamar a un vivero tal bueno en fin a llamar necesito cinco plantulitas de lechuga bueno tres de albahaca necesito dos de tomillo y le traen ese material entonces es mejor si ya lo compran como plantulita bueno la otra cosa está dónde dónde deben quedar ubicadas hay una cosa muy importante que no hemos hablado hoy de esa pero es el sol yo creo que eso cae de su peso donde les dé sol hay unas que lo requieren en forma directa otras que no les interesa la forma directa sino que donde haya luz ahí estarán bien pero si es importante que se garantice pues la luz eso es clave vamos a la otra agua entonces una buena agua como como se bueno los que vivimos en la ciudad y en la ciudad de Medellín tenemos agua pues muy buena garantizada pero yo sufro mucho con la parte de agua porque nosotros despilfarramos demasiado o sea es una es una cosa tremenda y por ejemplo yo juago la bolsa de leche y esas juagaduras de la bolsa de leche de los trastos que tenía en la sopa la juagadura sola sin jabón la recojo en una jarra y con eso riego las matas ¿por qué? porque allá va mucho nutriente entonces más adelante vamos a mirar unas datos que a ustedes les van a causar un poquito de impresión pero todo el material orgánico que yo deje ir en el agua todo el material orgánico que vaya en el agua eso va al río eutrofiza las aguas y cuando el agua pasa por lugares donde nosotros llamamos lénticos o sea que va despacito todos esos nutrientes que yo le puse al agua se van a juntar y ahí es donde aparece el problema del buchón del agua ¿cierto? entonces por eso yo digo mientras más le quite yo al río de material orgánico y que le ponga la planta mejor va a tener la planta el suelo y mejor va a estar el río evidentemente yo no puedo pues un grasero tremendo echárselo a las matas ni nada pero hay cositas que uno sí puede juagar por ejemplo me tomé el jugo de mora juago el vaso y lo recojo deje un poquito de la aromática lo pongo en esa jarrita y luego riego son cosas supremamente sencillas que uno en la casa las tiene y que le ayudan a la planta a tener un poquito más de nutrientes y a digamos que esa calidad artificial de la que venimos hablando hasta ahora pueda mejorar un poco ¿cierto? hay que cuidarse mucho porque alguien me decía alguna vez entonces con el agua de la lavadora entonces decían no porque el agua de la lavadora tiene detergente y el detergente si no es bueno para los vegetales más adelante vamos a ver qué jabones para distintas cosas uno puede utilizar en las materitas yo lo uso en mi balcón para distintos efectos pero detergente no entonces eso debe quedar muy claro no debe ir detergente porque el detergente tiene como una base de plástico que no le conviene pues a la a la vegetación ni al suelo entonces bueno la calidad del agua debe ser buena listo muy bien implementos de trabajo eso es muy bonito porque evidentemente también dependen de la talla ¿cierto? entonces yo por ejemplo aquí les muestro una coca con la tierra esa coquita que está señalando Kate con la que yo recojo y llevo para la planta ahí tengo un rastrillo y tengo otra otra que me permite como jalar la tierra como una no me acuerdo como se llama pero porque yo utilizo digamos unas materias más grandes pero por ejemplo si yo voy a sacar acuérdense el semillerito si yo voy a sacar ya la semillita la plántula yo puedo tener una cuchara especial para el jardín y sacarla así con una cucharita y llevarla pues ninguna de estas herramientas me serviría entonces ahí depende pues de de la del tamaño que ustedes tengan la siembra yo tengo solamente tres materas por ejemplo diré una persona no no se ponga conseguir nada de eso no vale la pena depende de la talla aquí también hay cosas muy importantes para mezclar la tierra cuando yo le vaya a cambiar y le vaya a poner a sembrar otra planta una coca ahí está la coca está la regadera está las tijeras que es muy importante una pitica la pita es importante porque si yo ya tengo por ejemplo la albahaca muy crecida a lo mejor yo la puedo ayudar amarrándola para que se sostenga entonces bueno me sirve están las tijeras podadoras que también me pueden servir bastante cuando ya tengo pues más materitas y esa estructura que ven ahí es como un asperjador es muy rústico es pura ingeniería de la calle lo hace pues la gente en la calle lo vende y yo lo utilizo de una manera pues o sea riego las matas con la regadera pero a ellas también les gusta a veces bañarse o sea entonces en las hojas por la noche para bajarles el polvo hay un truco que es muy bonito ustedes dejen jabón de coco lo raspan lo dejan por la noche en agua y al otro día esa babita que queda la mezclan con otro poquito de agua lo meten en esos asperjadores y es la mejor manera de lavar por ejemplo las plantas de interior las plantas de hoja grande porque el jabón va bajando luego ya le echan el agua así y no se tiene que poner uno a limpiar hoja por hoja evidentemente si yo le hago eso a una albahaca la lavo bien y por ahí me la como a los tres o cuatro días para que no tenga el sabor a jabón pero esta es una manera muy buena de bañar las plantas que también lo requieren yo pongo la mano ahí porque es la herramienta más importante es que por ejemplo si yo estoy teniendo pulgones eso lo vamos a ver más adelante yo con la mano los puedo estripar si yo tengo cinco materitas y tienen pulgón pues no se justifica hacer demasiadas cosas los voy estripando y ya no hay ningún problema entonces a uno de las manos le sirven para todo que se salió una lombriz de la casa venga la cojo y la pongo bueno no tiene que armar pues el alboroto porque hay por ahí una lombriz o una larva o un grillo o algo así no venga lo coge y lo lleva al compostaje o lo manda para otro lado pero la mano es muy importante entonces por eso pues está ahí la manito puesta bueno yo creo que entonces vamos a compartir este tema digamos que aquí vamos a hacer como un quiebre de lo que venimos conversando y vamos a decir lo siguiente si nosotros logramos tener un espacio un poquito más grande es decir yo creo que en un apartamento por pequeño que sea podemos tener este tipo de coca miren que está el material orgánico picadito hasta donde sea posible al lado derecho ustedes pueden ver que la coca tiene una parrilla en donde cae la parte del líquido y luego lo otro que es húmedo pues lo otro que es la materia orgánica picada sacándole la humedad yo la puedo utilizar de distintas maneras y eso es supremamente importante porque vuelvo y digo le estoy quitando al relleno sanitario o al río material que le sirve al suelo que le sirve a mi albahaca mi cilantro o al jardín de la vecina bueno cualquier cosa pero se lo estoy quitando al lugar donde no le corresponde a esos productos no les corresponde ir a ser enterrados por millones de años al relleno sanitario harían más papel en el suelo cierto no deben ir al río deberían estar en el suelo que es de donde vienen cierto entonces bastaría complicar un poquito la materia orgánica que se produce en la cocina para hacer muy fácilmente lombro y compuesto en la casa si no tienen sino dos materas regálenlo pero es un material que sería maravilloso darle de regalo a otra persona y saber que se lo estamos quitando al relleno sanitario o al río yo creo que eso es un compromiso de ciudad de humanidad sí qué pena acá nos preguntan que si cuánto tiempo deja usted los residuos para que se se quite la map del agua que tienen cuánto tiempo ah bueno ellos se van por ejemplo si voy a poner el caso hoy se hizo postre de banano había muchas cáscaras de banano se llenó muy rápido las pico y las y las composto yo tengo la posibilidad de compostar no toda la gente pero mucha gente sí puede tener lombrices en la casa hay veces que se la licúo también ahí hay que poner un poquito de atención en esa parte porque pues como como se puso la expresión licuar lo que nosotros tendríamos que hacer es la mayor salud del planeta con la menor energía entonces de pronto invertir en energía eléctrica para licuar lo que pueden licuar las licuar las lombrices sería bueno un poco un despilfarro pero pero también se puede licuar y no hay ningún problema ¿cierto? entonces es una cosa también como que uno ve ah esto se me está llenando mucho o por ejemplo un dato que es importante ahí tengo los huesos del pollo que me comí ayer eso algo de carne le queda y empieza a oler mal pues entonces lo hago lo llevo ya a la compostera yo lo que hago en la compostera es enterrar los huesos enterrar bueno todo lo entierro mucho más adentro y no se produce ningún olor evidentemente el hueso no se separa rápido pero yo después lo dejo y queda en las matas en el suelo bueno no hay ningún problema porque si ya no huele entonces esto se lleva o a la lombriz o a la compostera ¿cierto? para poder quitárselo al relleno sanitario veo que hay como preguntitas ahí Sofi sí profe hay una respecto si es necesario pues como que si hay que lavar la materia orgánica y nos preguntan es cuánto tiempo deja usted los residuos pues como si los deja uno o dos días o hasta que se llene la canasta muchas veces el criterio para saber cuándo me lo tengo que cuándo lo tengo que desocupar es lo lleno o el olor si está ya oliendo maluquito nada eso se ya lo lo guardo pues y lo preparo en la compostera o en la lombriz entonces hay veces que por ejemplo en este que son solo cascaritas dura más días pero si ya tienen por ejemplo el cuero del pescado o las bueno o la los huesitos eso sí más rápido lo llevo para la inclusive muchas veces los entierro de una vez ni siquiera los paso por ahí para poder evitar los malos olores y nos preguntan también profe de cómo evitar las moscas en la compostera las moscas llegan a la compostera si la compostera está mal hecha las moscas que son la mosca doméstica hay una una mosca que llaman la mosca soldado que es excelente para la compostera porque esa mosca es detritívora o sea desbarata la materia orgánica la larva entonces esa sería maravilloso conservarla inclusive hay lugares hasta yo no sé si en Colombia pero lugares donde la venden porque es excelente formadora de suelo en virtud que desbarata la materia orgánica entonces depende de la mosca vamos a ver si mañana yo creo que yo tengo foto de la mosca o si no pues me la consigo pero la mosca que es buena es larguita muy modesta la larva dicen que es muy fea a mí no me parece fea parece un gladiador pero no me parece fea pero a esa sí la debemos respetar y esa no produce pues no a los humos la larva se sale a veces y uno la ve caminando pero pues tampoco tiene ningún ningún problema pero no tanto sí profe nos preguntan también que cómo sería entonces una compostera bien hecha bueno listo entonces yo creo que si hay alguna otra pregunta porque mañana vamos a a desglosar tanto lo de la lombriz como lo de la compostera entonces podemos mañana ya con más calma mirar lo de la lombriz y lo de la compostera hay algunas preguntas profes que si por ejemplo hay nos preguntan que si cuando han trasplantado las maticas encuentran lombrices pegadas de las raíces que si esto es bueno o malo cada cuanto se debe hacer como el movimiento de la tierra en las materas y que si regar con restos de jugos de aromáticas o jugo o restos de aromáticas si atrae muchas hormigas bueno empecemos por la última si la aromática ha sido en ah la mosca soldado si si la aromática ha sido endulzada pues con panela con azúcar o algo es probable es probable mañana vamos a ver también como ayudamos a las hormigas porque generalmente el problema de hormigas viene aparejado con el problema de pulgón la lo olvidé lo de la mosca que fue la otra lo de desirregar bueno lo de las hormigas y regar con los restos de jugos o las aromáticas atraen muchas hormigas cada cuánto se debe mover la tierra de las materas y lo de las lombrices que sí representan peligro para las plantas yo me acuerdo que antaño hace muchos años le echaban folidol al suelo para matar las lombrices y eso es una cosa la lombriz no ataca una raíz aliviada o sea si va pegadita ahí fue casualidad una raíz que se activa no no la ataca la lombriz estaría ahí pegada a las lombrices lo que hacen es desbaratar la materia orgánica yo vi por ahí alguna pregunta sobre la cal para la compostera y ahí habría que decir lo mismo que con la licuada si yo paso por el tracto digestivo de la lombriz la materia orgánica eso lo vamos a ver un poquito mañana la lombriz tiene glándulas calcíferas que le están aportando cal a la materia orgánica con lo que ayuda a mantener el ph para que sea excelente para el cultivo entonces si yo le traigo cal pues bueno estoy haciendo un esfuerzo que no debería tener porque la lombriz hace ese proceso adelantándome un poquito lo que hago yo para la para la composera y nunca he tenido mal olor nunca y esto ya lleva por ahí cuatro años es pongo la capa de materia orgánica le pongo el poquito de tierra como ustedes lo vieron ahora en una diapositiva atrás de las cocas que voy reciclando pues de las materias que voy reciclando le pongo una capa y luego le pongo una capa de acerrín eso es todo no no se le echa más nada como ya ha escurrido no escurre en la compostera entonces no hay ningún problema ni de mal olor ni nada y cuando el material sale es hermoso entonces con la compostera no tenemos problema si lo hacemos pues de esa manera bueno hay alguna otra pregunta porque les tenemos una sorpresita yo creo que el contenido lo vamos a dejar acá por hoy mañana miramos lombrices compostera y otro tema pero les tenemos una tarea para mañana con premio y todo también nos preguntaban antecitos de la de la tarea tarea sorpresa nos preguntaban sobre si era mito o no el hecho pues como de que muchos nos dicen y muchos lo hacemos también de hablarle a las plantas como que qué tan beneficioso es bueno yo pienso que ahí es como la empatía es decir yo creo que no les hablo mucho a las plantas pero si soy muy digamos como cariñosa por ejemplo hasta cariñosa brava en estos días encontré una un chinche atacando mis badeas y claro por proteger a la badea aplasté el chinche entonces pues digamos que uno ya entra como en otras dinámicas con sus vegetales y los va comprendiendo y sabe que lo pasa para un lado lo pasa para el otro eso y no es malo hablar yo creo pues que que eso no tiene ningún problema hay estudios que muestran que escuchar música pues que ella se escuche en la música por ejemplo que a la chaflera le gusta más estar en la sala que afuera sola eso está muy bien yo no pues no no hay yo creo que uno tiene que ser como uno es pero ser empático esa es como la la fórmula con la que yo vivo relacionada con la vegetación y con los animales también listo entonces si podemos pasar entonces a la a la tarea al chat se les va a compartir un enlace de un formulario de google en donde ustedes van a encontrar una imagen que es una adivinanza la idea es de las personas que que quieran que estén dispuestos pues a hacer esta actividad van a tener una sorpresa para las dos primeras personas que hasta hasta la mitad de pues hasta mediodía de mañana tengan resuelta la adivinanza en el chat en el chat les acabo de pasar el el enlace de se los vuelvo a pasar del enlace pues del formulario de google en donde pueden resolver es un reto también es una adivinanza la pueden resolver el plazo es hasta mañana al mediodía Sofi ¿será que la podemos compartir pantalla y mostrarla para para ponerle pique a esta tarea? no está habilitado ya mismo reviso entonces los permisos a ver ¿por qué la idea es que puedan acceder desde cualquier cuenta? no dice que bueno listo ese es el reto como dice Sofi entonces la gracia de esto y lo vamos a discutir mañana porque yo pienso que uno aprende jugando es una así estemos grande yo creo que ese gusto por por el aprendizaje no lo perdemos en el lado izquierdo ustedes ven las letras que están pues paraditas verticales dice hay dos premisas pues hay dos guías más bien entre filas y columnas entre pares e impares está escondida una adivinanza entonces ustedes ahí entre en todo lo que se ve de plano pues entre todo ese montón de letras deben encontrar la adivinanza y evidentemente adivinarla entonces o sea que habrá dos respuestas para mañana al mediodía o una de la tarde vamos a revisar lo que haya llegado pues ahí a ese enlace y las dos primeras porque eso viene cronológico van a tener una sorpresa entonces mañana vamos a empezar nuestra conversación nuestro trabajo analizando esto y haciendo la comparación con el tema que estamos trabajando entonces anímense es muy emocionante cuando uno ya descubre la ruta es maravilloso entonces vamos a empezar con el tema